Ancho, ajeno y convertido en una porquería disepoliana, siempre girando y tirando a la redondez. Superpoblado de gentes y noticias, así está el mundo. Bien, bueno y como decía Tamir, la semana pasada ya estuvimos vaticinando un poco lo que serían estas elecciones autonómicas y municipales. Autonómicas porque se eligieron las autoridades legislativas y ejecutivas de 13 de las comunidades autónomas en España. Ya se habían elegido en el mes de marzo las autoridades autonómicas de Andalucía. Y además municipales porque se eligieron las autoridades de un montón de ciudades y cerca de 8.000 alcaldes en todo el Estado español. Así que bueno, ahora comentar un poco los resultados que como veníamos diciendo, ya anticipamos sobre todo el gran protagonismo que iban a tener las candidaturas ciudadanas. Que fueron un poco los que se llevaron toda la atención en la noche del domingo, sobre todo por dos lugares concretos que fueron Barcelona, con la victoria de Ada Colau y Barcelona en Común. Esta vocera bastante joven, de unos 40 años, de la plataforma de Afectados por la Hipoteca, que en realidad viene de Movimiento Social. Y que se hizo muy conocida y tiene como mucho prestigio en el espacio progresista, digamos. Y además, bueno, no victoria en realidad, pero sí a gran performance y la posibilidad de ser alcaldesa de Manuela Carmena en Madrid, ¿verdad? Esta jueza anticorrupción y antidesahucios de 71 años, que también es muy respetada históricamente en lo que es la izquierda española, pero en general en todo el espectro progresista, ¿verdad? Por su lucha por la democracia, la defensa de presos políticos luego del franquismo, en fin. Son dos candidaturas muy novedosas porque se presentan por fuera de los partidos políticos tradicionales, ¿no? Sí, yo me quedo con una sensación rara de estas elecciones de España, ¿no? Porque, bueno, como que todo el mundo tiene algo para festejar en realidad un poco y todo el mundo tiene algo para quedarse inquieto, digamos, para quedarse nervioso, ¿no? El Partido Popular puede decir que después de cuatro años de gobierno sigue siendo el partido más votado, digamos. Como repite su calidad de primer partido, o sea, lo que pasó en 2011, que fue la debacle del partido del PSOE, ¿no? En plena crisis la debacle del gobierno de Zapatero, que llevó a Mariano Rajoy a ganar con el mayor cantidad de porcentaje en la historia del Partido Popular. En algún sentido, tampoco fue solamente un... no fue solo un momento, ¿no? El Partido Popular logra mantenerse como primera fuerza. A la vez pierde 15 puntos o pierde 11 puntos a nivel de todo el país. Casi dos millones y medio de votos, ¿no? Claro, tampoco da para tirar cohetes, ¿no? Y pierde esa cantidad de votos y peligra perder Madrid, que probablemente ahora lo explicaremos un poco mejor. Pero bueno, por primera vez también en muchísimos años puede ser que el Partido Popular pierda la alcaldía de Madrid. Eso me parece por un lado. Y la diferencia con los otros partidos es mucho menor, evidentemente. Claro. Y lo otro con lo que me quedo es con, bueno, el PSOE no tiene tampoco demasiado para celebrar, ¿no? El PSOE en realidad se mantuvo en la misma votación que en 2011. Se perdió algún punto, pero fue muy marginal. El liderazgo, el nuevo liderazgo de Pedro Sánchez, que bueno, que se presentaba como algo bastante nuevo. Un líder muy joven, con mucho empuje, con mucha garra. Que trataba de tener un discurso más a la izquierda, obviamente. Más allornado los tiempos que corren de una ciudadanía que pide cambio. Pero tampoco tiene mucho para celebrar. Apenas mantenerse como segunda fuerza a nivel nacional y conquistar algunos distritos que son como los feudos históricos del PSOE. Claro. Venimos de lo que pasa de una elección en la que el PSOE en las autonómicas de 2011 había tenido un desempeño horrible, ¿no? Realmente lamentable. Se había quedado solamente con dos autonomías, que eran Asturias y Andalucía. Y bueno, actualmente mantuvo la Andalucía hace un par de meses. Van a ganar Asturias. Volvió a ganar Asturias y recuperó Extremadura. Claro. Tiene algún motivo para festejar concreto en alguna autonomía. Pero después, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid o en la Ciudad de Madrid... Le fue muy mal. Realmente le fue muy mal. Sí, quedó tercero en Madrid, ¿no? Madrid quedó tercero. Quedó tercero lejos con su candidato que era Carmona. Y todo el mundo se confundió porque había una Carmena y un Carmona en la disputa. Sí, quedó tercero en la Ciudad de Madrid. No así en la Comunidad, que quedó segundo, ¿no? Con Ángel Gabilondo, que fue Ministro de Educación de Zapatero. Y es hermano del periodista del país. Ah, sí. Con Ángel Gabilondo, que es muy conocido. Y bueno, en realidad, eso también te dice bastante sociodemográficamente, ¿no? Porque la Comunidad de Madrid vendría a ser como una especie de conurbano bonaerense, en realidad. Fue donde le fue mejor, ¿no? En los sectores populares es todavía donde tiene más arraigo el Partido Socialista. Y sobre todo en los distritos chicos. Después, en ciudades del interior es donde le va mejor. En las grandes ciudades el desempeño fue muy malo. Sí, de todas formas, el PSOE tiene otra preocupación extra que quizás el Partido Popular todavía no la tenga tan fuertemente. Y es el hecho de que Podemos le está, en algún sentido, pisando los talones. Le ha sacado escaños y le ha sacado lugar en la decisión, digamos, del pueblo español a votar entre lo que es el PSOE y lo que es Podemos. O las candidaturas, en realidad, que apoyaba a Podemos en coalición con otras organizaciones de izquierda. Yo tomo eso que tú decías y vuelvo a mi punto anterior de que, de todos modos, tampoco Podemos hizo un festejo rabioso de estas elecciones. Porque Podemos, a principios de año, estaba primereando las encuestas, ¿no? Podemos, a finales de 2014, a principios de 2015, venía primereando las encuestas. Podemos parecer a que si se confirman las coaliciones, porque bueno, estamos como hablando muy incondicional porque España es un subrégimen parlamentarista. Se tienen que dar las coaliciones. No el que gana gobierna, el que gana tiene que conseguir los apoyos. El que tenga los escaños. O sea, puede pasar que Podemos, los candidatos que apoyen, en Barcelona seguro va a gobernar la candidata Ada Colau, que es la que apoyaba a Podemos, y es muy probable que Manuela Carmena, si logra el apoyo del PSOE, que era la candidata de Podemos en Madrid, también sea alcaldesa de Madrid. De todos modos, Podemos va a ganar las dos alcaldías más importantes del país, y eso es muy importante. Pero de todos modos quedó tercero lejos, digamos. Podemos quedó lejos del PSOE, no le pisan los talones. Le saca 10 puntos el PSOE. No, no, y además la decisión, me parece, esa decisión política que le comentamos en su momento acá, que fue no presentarse con el sello Podemos en las ciudades. A las elecciones principales no participó Podemos en realidad. Participó solamente en las tres autonomías, cuando en realidad lo más difícil era poder conquistar un gobierno autonómico. Sí, que es como una provincia. Claro, que es como ganar un departamento, una provincia. O sea, de hecho conquistó cero de 13. Y seguramente no logre gobernar. Puede entrar en coalición en Malén. Puede entrar en una coalición en minoría. Sí, siendo minoría detrás del PSOE. Sí, buen dragón también con Echenique. Con Echenique, sí. No, y en realidad la otra cuestión que tiene Podemos es en realidad qué tipo de alianzas va a tejer también con el PSOE, ¿no? Porque recordemos que Podemos... No hay social más que partidario, político partidario. Entonces, el asociarse con el PSOE, con uno de los grandes blancos de críticas y de batalla de lo que es el Podemos, le puede generar un costo político muy alto para lo que se viene de las elecciones nacionales. Claro, pero no hacerlo también le puede generar un costo, porque significa necesariamente dejarlo gobernar el Partido Popular. Sí, está en un brete, ¿no? Yo creo que Podemos parece como que, bueno, una cosa es el discurso y otra cosa es cuando llega la hora de la política práctica. A la hora de la política, Podemos va a entrar en las coaliciones porque precisa que el PSOE apoye, por ejemplo, a Carmena para ser alcaldesa de Madrid. Y eso, obviamente, el PSOE se lo va a cobrar y decir, bueno, vos me apoyás para que nosotros gobernemos en Valencia y vos me apoyás para que nosotros gobernemos en algún lado más donde precisemos los escaños. Claro, y por cómo se han dado los porcentajes a nivel nacional del total de la votación, en realidad hay que ver si no se va a empezar a pensar en tejer alguna alianza de cara a lo que son los nacionales para poder derrotar realmente al PP, ¿no? Porque sigue siendo el primer partido y le sigue sacando ventaja al PSOE. Sí, sin duda. Igual, ahora cuando venía para acá me sorprendió un poco leer unas declaraciones de Pablo Iglesias hace nada más que un par de horas en la noche de un programa de televisión en las que dijo que no van a entrar en ninguna coalición con el Partido Socialista y que los tenga ellos como minoría. Es decir, que está hipotecando la alcaldía de Madrid. Claramente. Porque el PSOE no te va a regalar los votos para gobernar Madrid a cambio de nada. Creo que él está jugando con que, bueno, la gente, los madrileños le pueden llegar a cobrar muy caro al PSOE dejar gobernar a Esperanza Aguirre, que es una persona que está muy desprestigiada, ¿verdad? En el resto de las fuerzas. Que está metida en toda la rosca de la corrupción del PP. Tremendo. Y a partir de la persona muy de derecha, ¿no? Este, por fuera del Partido Popular es de las personas más despreciadas. Entonces creo que está jugando con eso. Y el cuarto partido que era Ciudadanos, que en los últimos meses fue como también un boom que todo... Que partía a los niños cruzados. Ciudadanos se comía a todo el mundo. Un partido de centro derecha, un partido más bien liberal, menos fascista que el PP, digamos, menos franquista que el PP. La derecha más modernita de Álvar Rivera, parecía que venía con todo y votó bastante mal Ciudadanos. Los Ciudadanos no le ganó a nadie. O sea, no salió primera fuerza en ningún distrito. Y no logró la llave en ningún lado. Puede ser que logre la llave en la Comunidad Autónoma de Madrid. Puede ser que arreglen con Cristina Cifuentes, que es la candidata más votada que salió del PP en la Comunidad de Madrid, que precisa los votos de Ciudadanos para formar gobierno. Tampoco se descarta que Ciudadanos entre en una coalición Ciudadanos, PSOE, Podemos para gobernar la Comunidad Autónoma de Madrid y cagar al PP. Pero eso igual sería raro y sería una coalición con muy poco aliento, digamos. Es más probable que Ciudadanos le dé su apoyo al PP para gobernar Madrid, pero también es carísimo para Ciudadanos, que es un partido de centro derecha, que le disputa el electorado del PP. Y cuyo discurso también se ha basado en todos los casos de corrupción. Sí, es que muchos de ellos incluso son escindidos del Partido Popular, ¿no? El propio Albert Rivera tenía militancia en Cataluña, en las filas del Partido Popular. Nos encaminamos creo que hacia unas elecciones nacionales en las cuales hay, me parece que por el lado hay mucha incertidumbre, hay mucha más fragmentación. Sí se puede hablar de que, bueno, el bipartidismo no está muerto porque los dos partidos viejos siguen siendo los dos partidos más grandes, pero sí está debilitado. Ahora hay cuatro partidos relevantes. No así Izquierda Unida, que tuvo la peor votación, de las peores votaciones de su historia desde el retorno a la democracia. Se quedó fuera del Parlamento de Madrid. Sí, y que no logró ningún escaño en ningún lado Izquierda Unida. Fue una cosa realmente muy mala lo que votó. Bueno, obviamente esos votos fueron a Podemos, ¿no? Pero bien, creo que por el lado eso de la incertidumbre, pero igualmente me parece que hay... Es interesante, ¿no? Que entró, bueno, viento nuevo, sangre nueva. Realmente, en algún sentido, como que se da la renovación, pero no tanto, digamos. Hay como impulso y sufreno, ¿no? Creo que hay renovación, sí, podemos decir que el PP perdió votos, sí, Podemos entró a la escena política, sí, pero tampoco fue tan tanto la cosa como se preveía hace unos meses atrás. Claro, sí, sin dudas. El propio Iglesias, en realidad, cuando evaluaba, decía que estaban contentos porque había sido el peor desempeño del bipartidismo, pero que en realidad esperaban más, ¿no? Esperaban, claro. Esperaban que hubiera sido peor todavía. Sí, hay que esperar, en realidad, que ocurre con Podemos, porque también hay que pensar que todo aquel crecimiento y ese momento en el cual parecía ser el partido que tenía más apoyo fue todo en base a encuestas de opinión pública y la mediatización muy fuerte que tuvo Podemos, como hemos comentado en más de una ocasión. Hay que ver cómo se desempeña a nivel nacional. Igualmente, está pasando algo interesante respecto al espectro ideológico, ¿verdad? Como que se ha corrido un poco a la izquierda el electorado. Si consideramos a Podemos un partido, en realidad, ubicado en la izquierda y al Partido Socialista también en la izquierda, centro-izquierda, claramente... Sí, que ha venido a que algún punto también tiene. Si lo sumamos, en realidad... Si lo sumamos a todos, en realidad, es un electorado progresista importante. Sí, y lo importante también es destacar que dentro del espectro ideológico se han creado partidos, tanto la centro-derecha como la centro-izquierda, que le disputan, digamos, a los partidos tradicionales el electorado, ¿no? Tratando de irrumpir y romper con ese tradicionalismo del PSOE y el PP que ha regido España durante tantos años. El punto es si van a gobernar todos juntos, digamos. Si a que haya opciones progresistas más diversificadas implica que esos votos se conviertan en coaliciones de gobierno y yo lo veo complicado. Me parece raro que Podemos, a nivel nacional, por ejemplo, entrar en una coalición para gobernar con el PSOE. Sería como una cosa bastante loca, pero bueno. Pero tampoco pareciera que le queda otra, porque incluso si Pablo Iglesias lograra remontar y ganar las elecciones nacionales de fines de año, va a precisar el PSOE para gobernar. No va a poder hacerlo sin los socialistas.